Música Quiero tomar con quien me quite la vida Vénme un secate, salud por mi despedida No digas nada, si a que vienen no te asombres Y consideren que van a matar a un hombre Y en el razón yo también me enojaría Y los fusilos, si la mujer fuera mía Dígame al viejo que aquí me tienen de frente Y si le debo, hoy me pago con mi muerte Por las ganas, me dieron cuenta quien era Ya viene la muerte, cuando te tocas te llevas Y en una nota, mire su finaleta Dije, tanto cuidarme, pa' no más así perderla Y esta va pa' arriba, pa' arriba Y eso compre el muñeco 15 de mayo Lo vi quitarse el sombrero El bugán brillar, pero ya en las nieves de enero Ay, los amables, al cantante Ya no vieron Y el dieciséis, cuya cano hizo de nuevo Cuide lo suyo, hice bien lo que se siente Se acabó el bote, y también mi buena suerte Hice corrido, pero ahí les encargo el mío Y me disculpan, por favor, con don Emilio Venga mi amigo, le voy a prestar mi arma Y me lo pidan, no les puedo dar la espalda ¿Quién dijo yo? Porque se está haciendo tarde ¿A qué presuman? Yo más que a Chalino Sánchez Yo más que a Chalino Sánchez Yo más que a Chalino Sánchez